Música Vean amigos, aquí funcionarios, trabajadores, compañeros del Ministerio de Salud haciendo muestreos ¿Qué encontró ahí? Encontramos muchas larvas de zancudo, pero lo que en verdad buscamos son los anófeles, que son los transmisores de la malaria ¿Hay malaria en el barrio? Sí, tenemos más de 15 casos hasta el momento, en lo que va de este mes En lo que va de este mes Anófeles, es el que buscan, es el mismo transmisor del dengue No, el transmisor del dengue se llama Aedes, Aedes aegypti Pero el transmisor de la malaria se llama Anófeles Puntipewnis Solo que la forma de transmisión es la misma Sí, por picadura ¿Ya han encontrado? Sí, ya hemos encontrado ¿Aquí el día de hoy? Aquí el día de hoy hemos encontrado Anófeles, que es el transmisor de la malaria El característico donde podemos encontrar estos insectos o estas larvas son estos puntos Donde hay bastante vegetación Ellos se alimentan de lo que es la vegetación más podrida Y donde hay cáscara de banano Desecho 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 Orgánico Orgánico Para que ellos puedan seguir su gestación más Su proceso Primer estadillo, segundo estadillo, cuarto estadillo y quinto cuando ya están en pupa Ya listos para reventar Esto revienta cada 72 horas Ahí se mueven unos clavitos Sí ¿Cómo le llaman? Se llaman larvas Conocido más o menos como clavitos, naturalmente Sí Sí Y cada zancuda pone de 150 a 180 huevos Así que las 72 horas Esos clavitos, como le decimos, se están convirtiendo en zancudos Listo para picar a la persona Listo para picar a la persona